¡Bienvenidos a Castillito! Ubicado sobre la calle Agustín Güemes, número 1 en la colonia Centro, es ahí donde encontramos un museo de fotografía antigua del primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca. Terminado de construir en 1903 por Don Quirino Vadillo. El parecido con el Hotel Moctezuma se debe a que en ambos casos intervino la manufacturera de ladrillos de Cuernavaca. Su arquitectura francesa, 100% porfiriana, a base de tabique comprimido, data de principios del siglo XX, mandado a construir por Porfirio Díaz con la única finalidad de alojar al vigilante del puente Porfirio y el doble jardín. Abierto de martes a domingo de las 10 a las 17 horas. Entrada libre. Por eso y por mucho más, ¡El Castillito te encantará! Si te gustó el video, porfa dale like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete al canal, porque conocer es un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!